Música Yo te pensé como jugando Nunca pensé que era el atasto Yo te pensé como jugando Nunca creí a falta tanto Pero ya ves, te quiero tanto Y aún así, pensé lo mismo Me importa si estás con otro Mi corazón, el día de a paso Y aún no sé si volveré Encontrolo otra vez Solo sé que todo lo fue Aquí está un sueño a ver Yo no sé si volveré Encontrola otra vez Solo sé que todo lo fue Aquí está un sueño a ver ¿Dónde estaba la parejita más alegre? ¿Dónde estaba la parejita más alegre? ¿El próximo? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Quién se lo quiere llevar? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Vamos a ver con la pareja ¡Eh! ¡Eres bonita! ¡Tuya vida! ¡Salud, salud! Hasta tu alcanzo ya ver a vestir a tu lado, hasta tu alcanzo ya ver a vestir a tu lado Y a todos te dirán que el destino llevará, ahí está piedra y ya te habrá caído Y a todos te dirán que el destino llevará, ahí está piedra y ya te habrá caído ¡Eh! ¡Eres bonita! ¡Es bonito! ¡Santo se va bendito! ¡Eh! 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 ¡ 내� veladas! ¡Santo se va bendito! ¡Eh! ¡Eres bonita! ¡Santo se va bendito! aunque yo no es por ti, ahorita se da, si a vos la vuelve aunque te acuerdes de mi, aunque yo no es por ti, ahorita se da, si a vos la vuelve y vos ves, y aparecemos, y aparecen atrás ¿Dónde está el grupito más alegre? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Familia Pachacama, familia Nantes, familia Rojas, familia Tupacca a las familias que faltan, y se va a ver a los puerecitos que no son, los rayos, los rayos, los rayos, los rayos, los rayos y los rayos y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán, ya no creo que volverán, que dejar que me dio y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán, ya no creo que volverán, que verán, que me dio ya no devuelve tu padre, imposible y aunque te acuerdes de mí, aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí, ahorita se da, si a vos la vuelve Y aunque te acuerdes de mí, aunque a los tiempos de ayer, ya no Monroe y que la puerta se da, si a vos la vuelve y aunque te acuerdes de mí, aunque yo a、 por mí y a los tiempos de ayer, ya no veía y se acuerdes de mí, aunque todas las cuentas de ayer, ya no creo que volverán, ya no creo que volverán, ya no creo que volverán ¡Muy bien, vamos por acá!